... ...hoy también salimos a la calle, eh... ...nos encanta salir a la calle, un micrófono en mano... ...para preguntar cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona. En la sección, la radio pregunta y el pueblo responde... ...donde pues, en este dial, en este punto del dial... ...que es el que usted nos sintoniza... ...el 100.0 de su frecuencia modulada... ...o también usted nos puede sintonizar, por ejemplo... ...en la aplicación CPBC, que es gratuita... ...o en la web en radiosurestemadrid.com... ...Natalia por Arganvia. Natalia pregunta y el pueblo responde... ...con el único objetivo de escuchar lo que más nos gusta... ...que son las opiniones de un pueblo, con Natalia Sánchez. Querida Natalia, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy, amor de mis amores? Pues vamos a empezar aprendiendo cositas... ...pero vosotros ya sois expertos... ...así que seguro que os resulta muy fácil... ...hoy vamos a ver si sabéis lo que es un término... ...que aquí en nuestros programas hemos usado mucho... ...y que seguro que más de uno lo utiliza... ...y más de una vez... ...porque es algo bueno y muy bonito... ...un detallazo, vamos... ...que a todos nos gustaría que nos hicieran... ...y ya no doy más pistas... ...así que ahí va la pregunta de hoy... ...¿qué es la dote? ...vamos a ver lo que habéis contestado... ...¿sabe lo que es la dote? ...lo que le gana una novia cuando se casa... ...¿y para qué es? ...pues para la casa o dinero... ...o ropa de cama... ...cosas de esas, una dote... ...para decorar la casa, ¿no? ...o dinerito para... ...para el marido, vamos... ...porque el dinerito es para el marido... ...pero entonces se le da... ...a la novia y al novio o solo a uno? ...no, se le da la novia... ...normalmente la da la novia... ...por lo menos antiguamente, ¿eh? ...¿ahora ya no se usa? ...eso ya no se lleva, hija... ...ya no se lleva... ...ahora cada uno lleva lo que tiene y ya está... ...en lo que lleva puesto... ...ahora ni que... ...ese lo lleva... ...¿usted sabe lo que es la dote? ...es lo mismo, si es que es lo mismo... ...me dice lo mismo... ...es lo mismo... ...¿no sabría decirme algo más? ...¿y quién son los que lo regalan? ...los padres... ...los padres, la madre le compraba... ...comprando sábanas un mes... ...otros meses mantelerías... ...otros meses la vajilla, la cristalería... ...y ya está, y cuando la casa... ...pues todo va para allá... ...¿se lo dan antes de la boda o cuando ya está en casa? ...sí, lo está haciendo la madre... ...lo va haciendo la madre poco a poco... ...para cuando se case ya... ...¿y qué tal lo veis entonces? ...al novio nadie le da nada? ...pues yo no, no me lo voy a portar y yo, ¿sí? ...hay gente que sí que se lo dan al novio también... ...hay gente que sí... ...pero hay pocos, hay pocos... ...¿y a vosotras os lo han hecho eso de dar la dote? ...a mí sí, claro... ...pero esto, las mamatas, las chicas, las sabanitas, las cacerolitas... ...tas esas cosas, sí... ...¿saben lo que es la dote? ...yo lo he oído pero no, ahora mismo no lo sé... ...¿no le suena? ...lo he oído pero no lo sé... ...pero la dote, ¿en qué sentido? ...¿usted para qué usa la palabra dote? ...lo que le salga, dígamelo, que seguro que lo sabe... ...pues antes le decían la dote para las novias cuando se casaban la dote... ...lo que les daban, sí... ...¿y quién se lo daba? ...pues los padres... ...¿los padres de la novia? ...sí, sí... ...¿y del novio también? ...también... ...¿y se sigue llevando eso? ...pues ahora mismo nos tenemos que llevar... ...digo, nos tenemos que ir... ...¿cuánto lo sentimos? ...¿sabe lo que es la dote? ...hombre, lo que cuando se casaba antes una moza... ...¿y qué le daban? ...hombre, pues te daban muy poco porque cuando yo era muy poco... ...pues me dio cena de juegos de sábanas, unas toallas, pues eso era el dote... ...¿a usted se lo dieron? ...a mí sí... ...¿y ahora ya no se lleva? ...no... ...pero al marido también... ...ahora no lo queréis vosotros, al marido también lo llevó... ...pero si ahora no lo queréis... ...¿por qué no lo queremos? ...pues no, porque hay otras cosas más eso y luego se antiguan y es verdad... ...¿ahora queremos el dinerito? ...o el dinerito o te compras otra ropa más práctica que la... ...las sábanas ahora la gente joven, con que tengan dos pares o tres de sábanas... ...le vale... ...¿sabe lo que es la dote? ¿la dote? ...sí... ...no... ...¿no lo ha oído nunca? ...la dote no he oído nunca, no, de verdad... ...cállate, cállate... ...o sea que no sabría qué decirme... ...la de la dote no, no sé qué decirte... ...¿no lo ha oído nunca? ...ah, otra, la que quieras... ...claro... ...bueno, bueno, si lo que yo os decía, sois unos expertos de A... ...y esta pregunta os la sabíais de sobra... ...porque aunque está relacionada con las bodas y no estemos casados... ...la hemos oído sí o sí... ...y es que lo habéis dicho muy bien... ...la dote es el patrimonio que la familia de la futura esposa... ...entregaban antiguamente al novio... ...y digo antiguamente porque ahora ha cambiado... ...y no sólo lo hace la familia de la novia... ...sino que también puede hacerlo la familia del novio... ...claro que sí, no tiene que haber distinciones... ...o que uno de más que el otro... ...otra cosa es que no lo tengan, eh... ...muy respetable... ...pero eso de que sólo lo diera la familia de la novia... ...me parece muy mal... ...en muchos casos se daba en función del estatus social del futuro esposo... ...y se hacía para contribuir a la manutención de la novia... ...algo que no lo veo nada bien, todo hay que decirlo... ...el hombre administraba esta dote que podía ser dinero, muebles, ropas... ...u otros enseres que si se divorciaban... ...este tenía que devolverlo a la familia de la novia... ...y en muchos países esto se ha prohibido... ...porque en muchas ocasiones ha habido problemas... ...cuando no se podían satisfacer las exigencias del marido... ...lo que llevaba a que se produjera hasta el maltrato... ...ya decía yo que esto era malo... ...porque es que sólo le importaba lo material al marido... ...ahora lo que se lleva es el ajuar... ...que muchos lo habéis dicho como regalo... ...se le da a los novios sábanas o una cubertería... ...o lo que sea... ...para ayudarles a hacer su vida de casados... ...y nada más, yo me despido por hoy... ...os recuerdo el teléfono de nuestra emisora... ...para que nos propongáis temas sobre Arganda... ...y es el 91 872 99 16... ...y si queréis volver a escuchar el programa... ...podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook... ...Onda Cero Arganda... ...o en nuestra página web... ...radiosurestemadrid.com... ...que tengáis un buen día, hasta mañana... ...Ojos Verdes, no te vayas... ...no me voy, no me voy... ...Ojos Verdes, ¿qué crees que te voy a preguntar... ...en este instante? ...a ver... ...no sé... ...piensa un poco con tu mente de periodista... ...¿qué me vas a preguntar, algo malo? ...a ver, ¿de qué has hablado hoy? ...de la dote... ...¿y qué crees que te voy a preguntar? ...pues de la dote... ...efectivamente, muy bien, ¿ves? ...te das cuenta... ...Ojos Verdes, ¿y tú qué dote tienes... ...para dar a tu futura pareja? ...pues supongo que eso te lo dan, si me lo dan... ...pues cuando me vaya a casar... ...no te he dicho cuándo, te lo van a dar... ...te he preguntado... ...¿cuál es la dote? ...pero eso es algo que me tienen que dar... ...se supone... ...se supone que tú... ...que los padres de la novia se lo dan al marido antiguamente... ...pero maldilecha, todo esto todavía sigue en vigor... ...no lo sé... ...pero se supone que tú como hija... ...que tienes que saber... ...qué dote... ...pueden dar tus papis... ...ah, pero... ...yo tengo hermana y todo, no, no, no... ...que no den nada, hombre, eso que es... ...cada uno... ...si empezamos nuestra vida... ...yo me caso... ...pues cada uno tiene que empezar su vida nuevamente... ...de cero... ...de cero y conseguir lo que sea... ...y encima los padres de la novia... ...pero qué es esto... ...tú eres... ...receptiva... ...a quizá... ...la posibilidad de que los padres de él... ...sí dieran dote... ...claro... ...pero si lo da uno que lo del otro... ...pero eso de solo uno de qué... ...y encima era para mantener a la novia... ...el marido tenía que mantener a la esposa... ...pero bueno, pero bueno... ...tú crees que hoy día... ...el marido no mantiene a la esposa... ...pues hay muchos matrimonios que trabajan los dos... ...y nadie mantiene a nadie... ...e incluso a lo mejor el sueldo de la mujer es más grande que el del hombre... ...a ver qué va a pasar... ...pues nada, pues muy bien... ...que estamos en el siglo XXI... ...que se repartan las tareas... ...como tiene que ser... ...y a limpiar y todo, todos... ...a limpiar los dos... ...y si no, pues a trabajar mucho... ...y a contratar a alguien, a ver... ...claro, fomentar el... ...el empleo... ...el empleo... ...bueno querida... ...entonces de dote nada, ¿no? ...por lo que veo... ...de dote nada... ...aquí el que venga, que venga de cero... ...a ver si me va a querer a mí por lo material... ...hombre, una mujer soltera como tú con 22 años... ...ojos verdes guapísimas... ...que media baldilecha es tuya... ...con esa alegría que tienes soltera sin hijos ni nada... ...esto, antes de nada... ...hay que hacer una especie de juicio... ...y valorarlo y darle una puntuación... ...hombre, eso es por supuesto... ...eso, ¿cómo tiene que ser? ...un beso... ...o a la otra... ...adiós, adiós querida... ...adiós, adiós, 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 adiós... ...Natalí que te vi... ...Natalía pregunta y el pueblo responde... ...el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez... ...Natalia por Argandia... ...en la sintonía de Onda Cero... ...100.0 de su frecuencia modulada... ...Natalía... ...Natalia por Argandia... ...quien sabe, el próximo en Responder... ...puede ser usted. ... ... ¡Gracias!